Hay infinidad de secretos muy guardados, muy herméticos, que van a afectar en positivo a la raza humana. Digo en positivo porque cuando muchas cosas se guardan en secreto, se prohíbe hacerlo público y así durante siglos. Es que eso afecta positivamente al público, al raza humana. Y las entes satánicas siempre han tenido riguroso hermetismo en hacer públicos ciertos asuntos que les han beneficiado a ellos. Porque lo que la gente desconoce es que durante 6.000 años la raza humana ha estado gobernada por demonios, ángeles caídos. O sea, han controlado a la gente, han estado manipuladas. Por lo cual ha habido un constante crear unas religiones, crear el metismo, crear sociedades, logias, redes, noblezas, etcétera, etcétera, etcétera. Cozadías y cosas así. Para controlar más estrecho y nociosamente a las masas. Están en los medios televisivos, es un grado óptimo para ayudar a la gente. Por eso la gente siempre ha sido doctrinada por televisivos, diarios, etcétera, etcétera, publicidad. Que han dado un pombo y platillo a las entes y han siempre condenado a la clase baja. Siempre ha habido, claro, la criminalidad del hombre de la calle, pues ha sido patente, pública. Pero siempre se han protegido a gente que han sacrificado niños a montones, millones. Ahora está saliendo. Bueno, pues muchos de estos descubrimientos han sido aritméticamente sellados, prohibidos. Y a gente que ha querido hacer el público, no se ha asesinado tranquilamente y no pasa nada. O no les pasaba nada, ahora les va a pasar. Hay muchos ejemplos que podría poner cómodo a lo largo de la historia. Gente que ha hecho daño, mucho daño a la raza humana, han estado aplaudidos incluso, felicitados. Porque entre ellos se han dado honor, premios nobles de la paz, le han dado títulos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, a los mayores criminales de la historia, siempre. Pero gente, por poner un ejemplo, que eran sabios y eran inteligentes y no se dejaban más manipular. O bien la Inquisición los torturó y los quemaba vivos de sus millones. O los encerraba en su casa de por vida, como en la Lídeo de Aire, ¿no? Solamente por decir una verdad, que la tierra era redonda y no plana. Bueno, pues, o le quemaban vivo o firmaba y decía que se había equivocado. Pero de castigo no salía de su casa hasta su muerte. ¡Qué horror, eh! Bien, uno de los múltiples secretos que voy a sacar va a ser del gigante centro de rocas. Pero que cosa una cosa, que este descubrimiento lo sabía mucha gente. Ya verán cómo lo sabía mucha gente. Lo he dicho en mi bebé que llevo 50 años haciendo. Ahora llega el momento, ¿no? Bueno, pues mucha gente, muchas, lo sabían. ¿Por qué? Porque esas rocas que yo enumero, algunas fotos les he enseñado en España, las hay en todo el mundo, en todo el planeta. Y curiosamente en toda la raza, en todo el país, esas rocas las han usado sagradas, santas. Han hecho hasta monasterios, ceremonios, cenobios, templos, catedrales sobre esas rocas. O sagradas, intocables. Pero es que las rocas tienen algo especial. ¿Emanan luz y sabiduría o más bien lo que han venerado ha sido lo que está dentro? ¿Y qué hay dentro de esas rocas tan adoradas por mucha gente en toda la Tierra? Cuerpos de demonios. Los ángeles caídos que se hicieron cuerpos y con estos cuerpos que se hicieron, ellos pueden hacerlo, ¿no? Tuvieron relaciones sexuales con millones de mujeres en todo el planeta y tuvieron hijos gigantes. Porque la raza humana, todos decían de bodada nieva. Pero es una programación muy matemática, exacta, que de tal manera que la raza humana, deficiente de colores, hay variedad, como los animales, aves, hay variedad. Son aves, pero hay variedad. Grandes, pequeños, coloridos, etcétera, etcétera. Diversos sonidos, diversos vuelos, tal. La raza humana igual, todos idénticos, pero con diferentes colores, características. Y claro, estos ángeles caídos tenían el deseo de ver qué satisfacción tenía un hombre por tener relaciones sexuales con mujeres. Y hicieron, pudieron hacer los cuerpos, se metían en los cuerpos y tuvieron relaciones sexuales como los cuerpos de estos ángeles diabólicos, demonios grisinos, resistidores, opositores a Dios. Pues no era una regulación matemática de descendientes de la nieva, toda una raza, más o menos, en las mismas características. No eran gigantes. Crecían, crecían, crecían sin límite. Y entonces, cuando más alto era, más comían, más comían, tenían que comer. Pero no tenían otro propósito. Eran bestias, salvajes. Con los dinosaurios. ¿Han visto las piedras ricas luchar? Un montón de piedras. Con los gigantes, con los dinosaurios, comerse unos a otros. Bueno, pues, hay muchos más descubrimientos que voy a sacar. Y con ello, dará un alcance mundial que cambiará la historia del mundo. La roca con gigantes es uno de los factores más fáciles. Pero la oposición, cuando empiece, que va a empezar pronto, era como la oposición bestial. Bestial, bestial. Nadie se podía imaginar ver una roca. Hay muchas en España o en otros países del mundo. Una roca en el campo. Y bueno, cuando intentes dirigir esa roca del cuerpo, verá enseguida barreras, policiales, prohibiciones, la UNESCO. Harán allí edificios de muros, para que nadie toque esa roca. Prohibiciones de todo tipo, hasta amenazas, hasta intentos de asesinato o terrorismo por intentar abrir una de esas rocas. Y la gente se va a dar cuenta y dice, pero ¿qué es esto? Tenía razón el tuyento. Por ahí ha habido dos bombas. Ahora, paseo virtual. Se ha llegado a una de las múltiples y se ha llegado a otra en lo mismo. Y lo mismo, y verá que habrá una fuerza hasta internacional, hasta las Naciones Unidas, para intentar, no, no, esa roca hay que abrirla, hay que ver lo que hay dentro. ¿Por qué? Porque muchas de las cintas, sean monasterios, templos, catedrales, tienen en sus interiores, en sus cristas, esa roca. Semejante. ¿Y qué hay en esa roca? Los cuerpos de gigantes, y cuerpos de los padres, de los demonios, y cuerpos de las madres. Lo cual quiere decir que la Unesco, todo el mundo, tendrá una fieres, una soberbia, porque se derrumba su sistema, el de este y del otro, el de esta, de dónde vienen las múltiples religiones, lo que hace, de dónde viene, quién las ha creado, Dios, Dios que ha creado diversidades, ideologías, evoluciones, no, no, eso no lo ha creado Dios. El libro de la Biblia, es un libro de Dios, que enumera, con exactitud cronométrica, desde la creación de Adán y Eva, en el Edén, hasta dentro de mil años, pero todo con profecías, que enumeraban, profetían, que lo que iba a pasar en la guerra, en el tiempo del fin, en las guerras mundiales, las naciones unidas, todo está marcado en la Biblia, o sea, un libro de Dios para la humanidad, y ahí no habla de evolución, ni de creer, bim, 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 no, hay una creación, del universo, creado por, por ángeles, bueno, de creación de planetas, millones, millones de vidas, en la tierra de belleza, de orden, todo matemático, todo exacto, todo glorioso, con, vamos, con una exactitud milimétrica, nuestro organismo, nuestro cuerpo humano, es fantástico, nuestro cerebro, nuestro corazón, los músculos, el aparato digestivo, lo que quiera, perfecto, además que a ver siete años, nosotros, el ser humano, y el ser humano es lo mismo, pues las células, se renuevan todas, por razones, todo organismo se renueva, mueren todas, porque todos son células, el pelo, el hueso, desde la carne, desde lo que quiera, desde el tejito, de los ojos, lo que quiera, se renuevan, y nacen nuevas, y las viejas mueren, por el orín, por el tremendo, es una exactitud, un orden fantástico, y era pronto el día, que se hará el mismo ciclo, pero que no se morirá, la persona se podrá, cada siete años, más joven, más joven, más fuerte, más joven, más sabio, más inteligente, estas rocas, será un punto de partida, claro, y solamente ya, el mencionarlas, de hecho, los medios de comunicación, no lo dirán nunca, hoy por hoy, los medios de comunicación, nunca dirán, ni la palabra, esqueleto de filandería, han hallado miles, eso no se menciona, ruidito, como no se acuente la gente, pero como han podido esto, pero como están podido, y si han hallado miles de esqueletos gigantes, por qué no decirlo, cuando he citado dos exámenes, de dos huesos de dinosaurio, que ponía la UNESCO, este dinosaurio tiene 600 millones de años, y el resultado, dio 4.500 años de hueso, no 600 millones, y esto la UNESCO, a expulsar a los que hicieron en el análisis, o le llegan a hacer eso público, bajo temas de cárcel, juicio, y atravesar los principios, que son en poder de la gente, que si es solución público, cerraban la cadena, y que los encarcelaban, o peor, todo esto ya, está viéndose, un claro, una luz, al final del túnel, ahora se van a hacer juicios, de año divino, fantástico, y muchas de las sedes, están cayendo, lo cual quiere decir, que ya está cercano, el día de revelar misterios, y claro, que significa revelar este, pues les digo uno, donde los gigantes en roca, será el más fácil, no hay problema, de una roca, un código de barras, mire, esta roca, ahora escúrtela, un taladro, eso es un orden, mira un cable, o con una, un cable televisivo, un cuerpo, se extiende la roca, por encima, que te la tapa, bum, ahí un cuerpo de un gigante, y ya explicaré, con tu joder detalles, quién lo metió allí, por qué lo metió, en eso, y están en todo el mundo, y eso ya es un desplome, total, un sistema, que se hunde todo, todo, peor que el virus, corona, mil por ciento, y luego la puedo dar, un cronavisor, para que se van los crímenes de la humanidad, los crímenes del pasado, imagínense las élites, la cantidad de gente, que ha asesinado, niños, y ahí salen todos, y el robot, intenta llevarte la mesa de salón, intenta que entre un ejército, a ver si pueden, a ver si salen con vida, y han dicho muchas veces, y esto ya lo verán, como es verdad, hablando de mí, y este como lo podemos eliminar, viene como la monarca, este va por nosotros, por la monarquía, por todo, este va por todas, y no le paramos, como va a eliminarle, y dicen que no puede, no puede, que los intentos que hayan hecho, han fallado, y los que lo han intentado, han perecido, así que, en las situaciones, hay unos millones de ángeles, en la tierra, que van a hacer posible, que todo en el mar, y todo en el cerebro, se ve con que fin, un derrumbe final, en el entero sistema de bolsas, se tira para toda la basura, porque lo que espera la gente, además, la gente, aún sin entender esta cosa, lo que está viendo, que viene un orden mundial, y un cambio total, de lo que ha pasado en la tierra, un desorden, una eliminación, de todo, un historial, trágico, para empezar un orden nuevo, de paz, y seguridad, que durará por la eternidad, las rocas con gigantes, eso hace temblar, a la estrella, mucho más que el Donald Trump, por mucho, y saben que lo lograrán, seguro, más seguro, que la muerte, y el pago de impuestos, y el pago de impuestos,